¿Qué fue de Manuel Mijares? Además de Lucero, tiene una larga lista de mujeres que ha conquistado. Su nombre completo es José Manuel Mijares Morán. Nació el 7 de febrero de 1958 en la Ciudad de México. Sus abuelos fueron inmigrantes asturianos, mientras que sus padres fueron el doctor José María Mijares Marquina y la maestra de flamenco María del Pilar Morán. Desde los 7 años se sintió atraído por la música, por lo que participó en el coro de su escuela para cantar en varios festivales. A los 15 años, en 1973, ingresó a un grupo músico vocal llamado Sentido, pero su madre le pidió que le diera una carrera profesional, por lo que estudió Administración de Empresas en la Universidad Intercontinental. No obstante, aún cuando cruzaba sus estudios, jamás dejó de lado la cuestión musical. Sus primeras presentaciones se dieron en un café llamado El Ágora, que era tipo galería y librería. Posteriormente comenzó a cantar con el grupo Los Continentales en bodas y eventos sociales en general. Por esa misma época, realizó una prueba para ser corista del cantante Emanuel, siendo seleccionado. De esta forma comenzó a viajar por toda la República Mexicana, acompañando a quien, en el futuro, se convertiría en su gran amigo y colega sobre los escenarios. Al poco tiempo, Mijares recibió la invitación y la oportunidad para ir a trabajar dos meses a Japón como parte de un grupo musical. Durante su estancia en aquel país, mientras tocaba el grupo japonés y ellos estaban libres, les tocaba fichar con los clientes. Su viaje se prolongó hasta seis meses, pero cuando regresó a México, ya estaba decidido a triunfar como cantante. Su camino no fue sencillo, pues por más que participaba en concursos como Valores Juveniles o La Voz del Heraldo, la suerte no parecía estar de su lado. Pues, aunque Raúl Velasco y Mappy Cortés lo apoyaron para que pudiera participar en el disco de valores de ese año, constantemente le decían que buscara un grupo, porque solito no iba a triunfar. La cantante Lupita D'Alessio le decía que buscara su propio estilo, pues sonaba muy parecido a Gualberto Castro, a quien Mijares admiraba. Tiempo después, sus amigas de Pandora, con quienes ya había grabado unos jingles, le hicieron el favor de llevarle uno de sus demos a su productor Miguel Velasco, quien al escucharlo quedó sorprendido con la calidad vocal del intérprete. Fue así que en 1985, la disquera Emmy Capitol lo firmó y le dio la oportunidad de grabar. Su primer LP llamado Manuel Mijares fue lanzado al mercado en 1986, del cual sobresalieron los éxitos Bella, Poco a Poco y Siempre, que le permitieron ascender no solo a nivel nacional, sino también internacional y ganar su primer disco de oro. Ese mismo año, obtuvo por el tema Soñador el premio Revelación del Año en la edición número 15 del Festival Oti. En 1987, debutó como actor en la película Escápate conmigo al lado de Lucero. Y aunque esta es una faceta que no continuó, en 1995, realizó una intervención especial en Lazos de Amor, también junto a Lucero. En 1987, salió su segundo álbum titulado Amor y Rock and Roll, a partir del cual varía un poco su nombre artístico, pues es llamado simplemente Mijares, nombre bajo el cual ha desarrollado el resto de su larga carrera profesional. De ese álbum se destacó el tema No se murió el amor. Su carrera de álbumes y triunfos a nivel latinoamericano continuó. Entre sus grandes éxitos, además de los ya mencionados, se pueden citar, Para amarnos más, soldado del amor, me acordaré de ti, encadenado, si me tenías y 100 años, entre otros más. Mijares también interpretó temas principales de películas animadas y telenovelas, como Oliver y su pandilla, La bella y la bestia, El camino hacia el dorado, Tierra de osos, Corazón salvaje, El privilegio de amar y La sombra del pasado. En cuanto a su vida personal, antes de casarse con Lucero en 1997, y convertirse en padre de José Manuel, nacido en el 2001, y de Lucerito, nacida en el 2005, Se relacionó sentimentalmente con varias mujeres del espectáculo, como la cantante Ilse, Yuri, Maite Lanskurain de Pandora, y la ex Miss Universo Cecilia Boloco. En el 2011, tras 14 años de matrimonio, Lucero y Mijares decidieron ponerle fin a su matrimonio. En el 2017, el cantante salió con la arquitecta Renata Chahín, cuyo romance nunca confirmó ni desmintió. Luego, en el 2019, anduvo con la diseñadora de interiores, Camila Payares. Actualmente, con 65 años de edad, el cantante sigue vigente en la escena musical, compartiendo escenario con la que fuera su esposa, la cantante Lucero, y también con Emanuel. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!